¡Taquitos dorados! ¡Taquitos dorados! ¡Taquitos dorados! ¡Taquitos dorados! ¡Taquitos dorados! ¿Sabes que Paola se antoja con unos taquitos dorados? Que ya me tiene... Oye, terminó el video unos taquitos dorados De aquí, del señor que íbamos, no sé qué Que ya no hemos sido... Sí, Paola, que tú digas Lo que tú digas ¡Taquitos! ¡Doraditos! ¡ivan! Hola Pandillas Un verdadero placer estar aquí con ustedes Puchy, es un placer estar aquí compartiendo cámara contigo que aparte de ser mi esposa eres mi socia de negocios mi socia de trabajo, mi socia en travesura Bueno, eso implica ser esposos, pero no El día de hoy, mis queridos amigos Mis queridas amigas pandillas Vamos a hacer un video un poquito diferente Y vamos a intentar educarnos un poquito Y ustedes van a decir, ¿Quiénes son ustedes para educarnos? Porque los bastardos pueden decirnos así también ¿Estás de acuerdo? Podrían, podrían No lo van a hacer porque las pandillas son muy chidas No, de hecho ya nos han dicho de peores pandillas, pero Pero nuestro cócoro es resistente Porque sé que también hay muchas pandillas que nos aman Y las que no, yo sé que algún día nos van a amar ¿Va, pandillas? Y son tan buenas algunas Que directamente están yendo a darle un like Al video y están comentando Ya le di like ahora mismo porque somos Pandillas buenas de corazón Pandillas como ustedes ya saben y tal vez muchos No lo sepan, Puchis y yo Estudiamos medicina, o sea Somos médicos generales, aún no hemos Hecho especialidad porque igual ustedes Aquí abajo dirán, pero no se están especializando Bla, 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 no, somos médicos generales Y eso implica mucho de verdad Porque también he notado que últimamente Como que a los médicos generales se les minimiza Mucho y no, los médicos generales Son un filtro para todas las especialidades Y para prevenir enfermedades Para prevenir enfermedades, para muchas cosas De verdad es que no hay que minimizarlo Así que el día de hoy vamos a empezar con eso tan fino Y morboso Y bueno, en esta ocasión quisimos hacerles Un video totalmente diferente Parecido un poquito a mi canal Pero más asociado a ustedes ¿Estás diciendo que te estamos copiando aquí? No, 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 dije Más asociado a ustedes porque este canal Es respondiendo las preguntas Que ustedes nos hicieron Y que tal vez en mi canal Yo no se las he podido resolver Hace un momento dije que este video Va a ser muy morboso Al contrario Esto a lo mejor tendrá 1% de morbosidad 99% de educación sexual Amigos Más que no le va a orientación Si es orientación Es para orientarlos un poquito Y por otro lado Como ya les dijimos No somos como que tus amiguitos Que leyeron en el Wikipedia O en alguna revista O en alguna cosa de Facebook Algo y te está tratando de enseñar algo Nosotros estudiamos medicina Y está chido amigos Si no va a ser un video De charlatanería Es un video basado en evidencias Así es mis queridas pandillas Y bueno La Puchis en su Instagram Junto conmigo Les dijimos que nos preguntaran Sus dudas sobre Educación sexual O sea alguna duda Que tengan por ahí Que les de pena preguntarle A lo mejor a sus profesores A sus mamases A sus papases Y no les pregunten A sus hermanazos Porque van a estar igual Sus osos Entonces vamos a empezar Con esto La primera pregunta Dice No puse Ah yo las tengo Y la primera pregunta es ¿Se puede fracturar el pene? Obviamente todas estas preguntas Dices eso Y hasta tiemblo Como cuando dices Mufasa Mufasa Otra vez Obviamente todas estas preguntas Son anónimas Porque Pues por respeto Si ustedes Aquí no se juzgan nadie Aquí somos una comunidad Chida Y bueno Yo les responderé eso Eh Si ¿Escuchaste bien? Si Tiembla como Mufasa El pequeño amiguito Se puede fracturar Y eso que El pequeño amiguito No tiene un hueso Tengo que decirles No tiene hueso El pene solamente Se puede fracturar Cuando se encuentra erecto Entonces Aquí lo que se fractura Es algo que se llama Túnica albujinea Escuchaste bien Esto es una parte del pene Que se llena de sangre Y permite pues Que el pene Este rígido y erecto Y bueno La fractura Se puede llevar a cabo Por ejemplo Si estas teniendo No se Relaciones muy fuerte Y de repente Se sale a lo mejor Tu pareja Y llega a caer otra vez Entonces se puede fracturar Ahí O a lo mejor Si tu penecillo Está erecto Y por alguna razón No sé por qué Te caes al suelo Con un traumatismo Pues eso ¿Si quedó claro? Si quedó claro La pregunta número 2 Dícese así ¿Es normal que me duelan mucho Los senos Y se me marquen Las venitas? Si pandillas Esto es totalmente normal Y le puede ocurrir A cualquier mujer En su edad fértil Puede ser que tu lo presentes Más si eres adolescente Porque estas en cambios hormonales Incluso si tu eres hombre También lo puedes llegar a presentar Pero en tu ciclo menstrual O en tu síndrome premenstrual También lo puedes presentar Un poquito de inflamación Y que por lo tanto Se te vean un poquito más las venas Pero un poquito Nada más No vaya a ser algo Que de verdad necesite Atención médica Si ustedes están ahí Con la duda Mejor vayan directamente A su médico Para que los pueda orientar Es alguna exploración Y pues ya queden más tranquilos O se atiendan Si se requiere ¿Verdad? Si Recuerda que para ir Al ginecólogo O a tu médico general No debes de tener miedo Ni nervios El médico siempre te va a ver Solamente de una manera Profesional Y como paciente Otra pandillita Nos hizo esta pregunta Y es una de las más repetidas Que es ¿Puedo quedar embarazada Si tengo sexo anal? Y la respuesta es No La verdad esto lo preguntan mucho No, no No se pueden quedar embarazados O embarazada más bien Si tienes sexo Por el ¿Anal? Este asterisquito Por ahí Pero si puedes adquirir Alguna enfermedad De transmisión sexual Así que mejor cuídate Siempre Y la única forma Que te quedes embarazada Es que hay una penetración Por vía vaginal Mi querida pandilla Que no te cuides Y que por más que te digamos Cuídate Y esto Y el otro Y no te cuides Y entonces Un bebecito Tú estás muy chiquita Y entonces Pues no No estoy papá Pandilla El día de hoy Papá pandilla En mi modo Papá médico pandilla Servicio a la comunidad La siguiente pregunta Que se repitió Bastante Es malo Masturbarse Y bueno Puchi les va a responder Pero Masturbarse Mucho Es más específica La pregunta realmente Es malo Masturbarse Mucho Realmente Masturbarse No tiene nada de malo A veces se llega A considerar malo Cuando tu pareja Te pide que tengas Relaciones con ella Y tú Prefieres la masturbación A tener relaciones Con otra Persona Pero eso es algo Más como Entre parejas Entre sociedad Que por ti Es algo más De la autoestima Que le pueden salir Sus sentimientos Que a lo mejor Tu pareja quiera Tener un poquito De acción Y tú dices No porque prefiero Pues autocomplacerme Entonces Pero físicamente No te pasa Absolutamente nada A menos que Lo hagas con una lija Así Ahí sí O sea Lo dije de broma Pero sí Con cuidado No te vayas a lastimar O te vayas a irritar Si lo haces con cosas raras O con algún gel Alguna crema Te puede causar Alguna dermatitis O algo así Es malo físicamente Y bueno Ya no tengo nada más En mi amiga No sé No usen lijas Ni machetes ¿También los perritos? Están como jugueteando En tu cuello ¿Ahí se los ves? No Pandillas Hicimos un pequeño break Porque escuchamos ruidos raros En el patio Y en este momento Sacamos un poquito Las perritas Para que hicieran pipí Popó Y por otro lado Que no estuvieran aquí Tirando el tempi Haciendo ruido Pero escuchamos raro Entonces ya abajo A ver qué onda Y también hago otro paréntesis Para decirles Que ahorita estoy hablando Con un poquito de humor Pero el chiste Es que se entretengan ustedes Y que pues les quede bien grabado Lo que les decimos Que es solamente Es como un consejo Es para orientarte Tú tienes que ir a tu médico Para que te guíe bien O si quieres saber El tema más específicamente Lo puedes ir a ver A mi canal Tengo muchos temas Relacionados con eso Ve directamente a Popo Blay La doctora De corazón De YouTube De YouTube Del alma La siguiente pregunta Es que anticonceptivo Es como que el más seguro O sea que el que más funciona Pandillas Todos los anticonceptivos Son un 99% efectivos Y bueno Esto sucede Si lo haces de manera correcta Si sigues al pie de la letra De las instrucciones Que te dio su médico Pandillas No es que los anticonceptivos Sean inefetivos Sino que a veces Las personas Los usamos de manera Incorrecta Y esto los hace Inefetivos Hay que seguir al pie de la letra De verdad Las instrucciones Que te da tu médico Para tomarlos Así es Por ejemplo Para que no quedes En barandales Te dan tus pastillitas Que te tienes que tomar Todos los días Se te van olvidando Y llega el punto Donde ya ni sabes Que onda Y pues en barandales Por ponerte un ejemplo Por ponerte otro ejemplo El preservativo Te lo pones mal Te pones dos Te lo pones al revés Se puede llegar a romper Y por otro lado Yo les aconsejo Que siempre usen preservativo Aparte de otro método Anticonceptivo Porque el preservativo Protege de ETS No nada más de embarazo Así es Que no tienes Una pareja estable Igual El uso de preservativo Lo puedes quitar Si tú ya tienes Una pareja estable Y le tienes la confianza Y pues solo tú Usar tu método Anticonceptivo Que tú quieras Igual Y si tú eres una persona Que tiene probabilidades De tener relaciones Con distintas personas Siempre cuidarse Con un preservativo Pues para no Inquietarse de algo Y bueno Yo también diría Que a lo mejor Aunque tengas tu pareja estable Saben que te pongas Preservativo siempre Porque a lo mejor No sabes si en una de esas Tu pareja te pones el cuerno Por ahí Y se porta muy bien contigo De repente tiene ahí su harem Y tú aquí bien Entonces mejor cuídate Está fuerte Pero se lo decimos Para que ustedes Estén conscientes Y no es nada De ahí todo Ay no es que yo la amo Lo amo con todo el corazón Y yo confío en él Y a lo mejor Se porta muy bien Tu pareja contigo Y todo eso Y pues quien quita Que pues ahí ¿Sabes? Entonces mejor cuídate Te chido Además les voy a contar Un secreto Pandillas Si la mayoría De las personas Que son pareja Y ya llevan Bastante tiempo juntos Pongan ustedes Un año Teniendo relaciones sexuales Sin preservativo Y su pareja Llega a tener Relaciones sexuales Con otra persona La mayoría De las mujeres Llegan a tener Infecciones vaginales Por el cambio de pH Entre cosita y cosita En conclusión Cuídense de sus Partecitas más privadas Pobres Enmíquense con condón Su partecita más privada Perdón por ser tan vulgar Y decir en mi cara En vez de poner Pese Me disculpen ¿Es cierto que las pastillas Anticonceptivas Te pueden dejar estéril? No ¿Por qué? Para nada mis queridas pandillas Entre un mes A tres meses Tú te vuelves a regularizar A continuación Alguna pandilla preguntó ¿Cuál es el método Que consideras peor Y por qué? Para mí pandillas Pero para mí Como persona No como médico Sino para mí Como mujer Yo siento que A mí No me quedó El Diu Ningún tipo de Diu Siento que Como que me lastimaba mucho Además el Diu Favorece a que Tengas más infecciones A que puedas Padecer una Enfermedad inflamatoria pélvica Puede ser que Si te lo colocaron mal Llegues a tener un embarazo Y que este embarazo Se complique O puede ser que Cuando tú te quieras embarazar Tu embarazo Se haga ectópico Entonces Yo creo que Este en general A mí No me gusta nada Pero eso es un paréntesis A Paola A mí no Paola No como médico Paola Sí Esto yo lo digo En forma personal Por experiencia No lo digo No No porque haya embarazado Y haberme tenido De un bebé Un bebé Un bebé Tópico Sino por las malestades Que sentía Por las infecciones Que tuve recurrentemente Por eso a mí No me gustó nada Pero puede ser Que a otras personas Por ejemplo A mi hermana Le quedó Súper Súper bien De hecho A ella le encantó ¿Cuál de las dos? Ay quemando a las hermanas Puchis Ya 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 Amigos Y bueno Yo si fuera damita El que yo usaría Sería el implante Pero si yo fuera dama ¿Por qué puchis? ¿Por qué usarías el implante? Pues es cómodo Está aquí No pues no me sirve No amigos El implante Es solamente para La señorita ¿Sabes? Porque también Es un como palito Del tamaño de una colita De cerillo Que se pone En tu brazo Que menos uses O sea si eres zurdo En derecho Si eres derecho Y esto ¿Entendieron no? Pandillas Por cierto Yo tengo un video Explicándoles todo Sobre el implante Si lo quieres ir a ver Vayan a mi canal De verdad que mi canal Es como esto Pero un poquito más serio ¿Qué chulo tuvo? Ay amor ¿Dónde está? Aquí Bien Es un puntito Y es lo que le quedó cicatriz Este micropuntito Mientras Paula busca Les quiero decir Que les preguntamos Específicamente Pandillas ¿Podrían por favor Hacernos preguntas Sobre educación sexual? ¿Alguna duda? Y preguntaban cosas Como que ¿Cómo puedo Enamorar a Mike? O sea ¿sabes? O ¿Cuál es tu serie favorita? O ¿Cuándo ya van a subir videos acá? O ¿sabes? O sea Sí Amigos Amigos Nos ponen aprietos Otra vez ya haremos De otro tipo de preguntillas Pero ahorita era de Traca traca La matraca Y la siguiente pregunta Que ustedes Nos mandaron es ¿Usar la pastilla de emergencia O la del día siguiente En repetidas ocasiones ¿Es malo para la salud? Pandillas Este es un tema Muy controversial Me lo han preguntado muchísimo Y usar la pastilla del día siguiente Recurrentemente No es malo No va a afectar tu salud Así como de Tu riñón Se va a descomponer O tu hígado Va a dejar de funcionar correctamente No Pero si vas a causar Un desajuste hormonal terrible Pero cañón ¿Eh? Horrible así No vas a quedar estéril Pero va a ser difícil Para tu cuerpo Volver a adaptarse Al ciclo hormonal Que tenías antes Lo recomendable Para los médicos Es que las mujercitas Tomen esta pastilla Máximo Dos veces al año Y si se puede Pues nada más Una o nada Porque es una pastilla Muy muy cargada De hormonas Que te va a cambiar Tu ciclo De un mes O si no Por mucho tiempo Entonces Trata de usarla Lo menos que puedas Mejor cuídate desde antes Si así no Pero ya bueno Si ya pasa algún accidente O algo así Pues si no O sea úsalo Porque si Te ha cañón Traer un bebé Que no está planeado Pobrecito Imagínate No está chido eso Y por otro lado Va bajando la efectividad Si te lo toman mucho Y aparte Tus hermanos Van a ser No son tic tacs Para que le entres Ahí al dulce Y otra cosa Para niñas Quiero contarles Que últimamente He visto cosas Muy muy tristes En internet Que son comentarios Un poquito machistas Hacia las mujeres Entonces Les voy a platicar Un poquito De las pastillas Anticonceptivas Que se toman Del diario Las pastillas Anticonceptivas Que se toman Del diario Es una al día Y a lo mejor Te dan 4 o 5 Pastillas de placebo Entonces vi que Una chica Subió una foto A su twitter Diciendo Sabes que se acercan Los días más dolorosos Cuando ya vas a tomar Estas pastillas Entonces Toma una fotito De sus pastillas Anticonceptivas Y de los placebo El día Que ya te vas a tomar Los placebo Son el día Que tú vas a menstruar Placebo Es una pastillita Que no te hace Ningún efecto Pero aquí Lo usan Para que no pierdas Como el ritmo No Tu mente no se olvide Entonces te tomes Todos los días Entonces cuando tú Vas a menstruar Está el placebo Que no te va a causar Ningún efecto Y por eso Esta persona decía Que cuando llegaba A los placebo Tenía dolor Porque es cuando ya llegaba Ya llegaba la menstruación Entonces alguien le comentó Muy rosera Así súper feo Es oye ¿Por qué eres tan Y te tienes que tomar Una pastilla diaria Mejor deja de ser tan Y yo dije No puedo creerlo No puedo creerlo Porque esto Igual y no lo hizo Por ser malo Simplemente es Ignorancia 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 total Entonces después Volví a ver otra foto Así de Chavas que simplemente Están compartiendo Algo chistoso O simplemente Lo quieren compartir Y ya porque son libres Y pueden hacer lo que quieran Y gente Ofendiéndolas Diciéndole ¿Por qué te tomas una diaria? De seguro Tú eres súper Taliente No deja de hacerlo Y esto es como Ignorancia pura Entonces Si ustedes quieren Saber más Sobre este tema De las pastillas ¿Qué pasa si se te olvida Tomar una? Voy a hacer próximamente Un video en mi canal Paola Entonces No sé Yo creo que antes De criticar algo así Hay que informarnos bien Porque ese tipo de comentarios Se me hicieron muy triste Es muy machista Son tonterías amigos De lo que dijo Paola Yo creo que es mejor Que una mujer se cuide Y entonces Pues es una clase De empoderamiento Se cuida Y está controlando Toda su vida De esta manera No se embaraza A una edad Que no lo desea Y entonces Eso no le hace Que sea caliente Y por otro lado Si es caliente Como esta persona Lo dice Pues cada quien No está uno Para juzgar cada quien Pero esta persona Está cuidando amigos Al contrario Es una persona Muy responsable ¿Para qué quieres 10 chilpayates A los 15 años? Está cañón No manches Además lo estaba haciendo De forma responsable Entre ella Ella se metió a su perfil Y quiso comentar Y pues se me hizo De verdad algo Muy muy triste Pensaba que estas cosas Ya no sucedían En este 2019 Pero siguen sucediendo Una frase que se me quedó Muy grabada es La ignorancia Es atrevida Porque si tú supías Realmente lo que vas a decir No lo dirías O no lo harías Entonces Siempre que veo cosas así Digo no Aparte yo creo Que esta persona Que comentó Pensaba que la chava Está hablando De las pastillas Del día siguiente Ajá Por eso dijo Me tomo un diarito Porque él pensó A lo mejor que Que eran pastillas Del día siguiente Diarias Diarias Aparte si te haces No manches No sé Si ustedes quieren saber Un poquito más De este tema Pueden ir a mi canal Voy a estar subiendo Ya videos Más constantemente Como lo he hecho A ver si Y ya Solo quería informarles Que ya no juzguen A las mujeres Por lo que quieran Hacer con su cuerpo A nadie juzguen A nadie Cada quien es libre Cada quien es libre De hacer lo que quiera Con él Y es mejor que sea Responsablemente Y mis queridas Hermosas Pandillas Que chido estuvo Este video Platicando cositas Diferentes Que aparte Les va a servir Para orientarse Y está muy chido Hay que crear Una comunidad muy bonita Hay que crear Una comunidad de gente Que le interese Saber cosas nuevas Que esté informada Que esté empoderada Esa palabra Uff Me encanta Estar empoderado Estar chido Siempre para adelante Siempre pensando Con la mente abierta Nunca juzgando Siempre ayudando Comunidad pandilla Chida Este video También me gustó Muchísimo a mí Si ustedes Que esta sección La sigamos haciendo En amor eterno Dinos aquí abajo Y si crees Que nos faltaron Preguntas Y que tú tienes Duda también Dinos aquí abajo Y tal vez En la próxima sesión La hagamos En la próxima entrega De esto llamado No sé cómo se va a llamar Ya verán el título Hay que pensarle Y pues cuídense mucho Aquí están las redes sociales Tanto las de la hermosa Preciosa Puchis Mi querida Como las de aquí Su semental italiano El Puchis 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 por favor Puchis Y nos vemos muy pronto Amigos Los queremos mucho Siganla pasando chido Bye Bye pandillas Los amamos mucho Música 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 Música